Sin aviso llegó la tormenta, llegó la tormenta Sin noticias y nada de alerta, y nada de alerta Mi gente con ganas de fiesta A mal tiempo a ven vibra, se aventan Piel de cualquier color, no importa de donde venga Muévanse, sacudanse, baila idioma mundial El relámpago viene y trae la tormenta Te trae la luz, nos enciende la mente El relámpago viene y trae la tormenta Te trae la luz, nos enciende la mente El relámpago, vende la cadera Suéltelo y mueve la cabeza Te sigue moviendo, esto está para gozar La gente prendida se va a la luz Gente prendida se va a la luz Esto está para gozar Suenan como bomba, bomba La tierra se acude La calle retumba, tumba Y la casa se cunde Mi gente con ganas de fiesta A mal tiempo a ven vibra, se aventan Piel de cualquier color, no importa de donde venga Muévanse, sacudanse, baila idioma mundial El relámpago viene y trae la tormenta Te trae la luz, nos enciende la mente El relámpago viene y trae la tormenta Te trae la luz, nos enciende la mente El relámpago viene y trae la tormenta Gente prendida se va a la luz Gente prendida se va a la luz Gente prendida se va a la luz Esto está para gozar No hay luz, no hay luz, no hay luz Pero mi gente está prendida No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay nada que me hace falta No hay luz, no hay luz, no hay luz Pero mi gente está prendida No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay nada que me hace falta Tra, 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 dímelo, dímelo, tra, tra, dímelo, niña, tra, tra, dímelo, dímelo, tra, tra, dime, niña. Que relámpago viene y trae la tormenta, que trae la lluvia, que enciende la mente. Que relámpago viene y trae la tormenta, que trae la lluvia, que enciende la mente. Que relámpago, que por las caderas suéltelo y vuelve la cabeza, que sigue moviendo, esta es la palabra, o sea, es que felicidad, se va a dar un entorprendido. Gente prendida, se va a dar un, gente prendida, se va a dar un, esto está para abusar.